La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos COAC Andalucía reclama que se active el almacenamiento privado del aceite de oliva antes del mes de abril. Tras la presión de los olivaderos manifestados de forma masiva y conjunta en las calles de Jaén, el Comisario de Agricultura, Dacian Ciolos, ha decidido abordar en el Comité de Gestión del próximo mes de abril la activación de este mecanismo solicitada por España y apoyada por varios países de la Unión Europea. Sin embargo, esta organización agraria considera que esperar hasta el mes de abril para la activación del almacenamiento privado es excesivo, habida cuenta de que cada día que pasa los agricultores pierden unos ingresos que son vitales para su economía, tal y como ha declarado Eduardo López, secretario de Organización de COAC Andalucía. Por ello, desde COAC se exige que se aborde el tema en alguno de los comités de la Unión Europea que se celebrarán antes de que acabe el mes de marzo. La propia titular del ramo en España, Rosa Aguilar, ha defendido la activación inmediata de este mecanismo que permite retirar aceite del mercado para recuperar los precios porque el sector no puede más. Es indignante que tengamos que aguantar casi un mes para tratar un tema en el que las pérdidas del sector están tan claramente acreditadas, declaró Eduardo López. COAC recuerda que la situación en el campo es insostenible tras tres campañas consecutivas vendiendo por debajo del coste, lo que supone unas pérdidas cercanas a los 2.500 millones de euros. Esta organización agraria ha exigido de forma reiterada la activación urgente del almacenamiento privado por ser el único instrumento que permitiría la reactivación inmediata de los precios en origen.